¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡A ver! ¡Déjalo a los Alberto! ¡Los Arevina! ¿Dónde estáis? ¡Aquí! ¡Los Arevina! 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 La actividad económica en Cantín de Segunda revina... ¡Vetejo! ¡Vetejo! Ahora la revinta, ponemos aquí la revinta Podéis poneros mirando como si fuera a la espinal como si fuera a la espinal No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Equipo Benjamín, vallas militar en segunda categoría, grupo 2, su entrenador, nuestro amigo, Julián Marín, Julián Aguilar, y por Alevín B, segunda categoría, grupo 3, entrenados por José Antonio Contreras. No, no. 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 Miren, la muerte es Chimari. Bien, Carlos. ¿Qué, Carlos? Carlos, mi vida. ¡No voy a entrar de Paco Malo! ¡Madre mía! ¡Eh, sí, el Oscar, eso es el Oscar! ¡Pero quizás! Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Y vamos a presentar un poquito al cuerpo técnico que va a ir saliendo uno a uno y detrás por su equipo de primera autonómica. Como cabeza del grupo, el creador, nuestro amigo Mariano Llanarte. Un fuerte aplauso para ellos. 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 Y el proyecto deportivo que queremos para esta localidad de Caravaca de la Cruz. Este proyecto deportivo se basa fundamentalmente en el deporte de base y en el deporte de nuestros chavales de Caravaca de la Cruz. Es un modelo que, por mi experiencia como deportista popular, entiendo que trabajando en este sentido, al final tendremos chavales que, por sus cualidades genéticas, por su ilusión, por su entrega, por su esfuerzo, pues tengamos los equipos donde, por esas condiciones... Muchas gracias, Paco. Yo creo que hacía mucho, mucho tiempo, que no se podía ver una... que no se ha visto una imagen de este calibre. Un fuerte aplauso. Esperamos el domingo por la tarde, aquí en el Morao, para apoyar este proyecto, este gran proyecto para el deporte para el fútbol de Caravaca. Muchas gracias, muy buena noche y gracias por vuestra asistencia. Ahora, los jugadores, por favor, aquí al fondo hemos reservado esta tribuna para hacer... ¿Ahí? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está mi asistencia? Ah, vale. Perfecto. Pero por allí, no, allí en la grada del fondo, disculpar, va a ser la foto de esta milla. ¡Ahí está bien! 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 ¡Ahí está bien A ver, ya niños, ¿qué hacen ahí arriba en el canto de TV? Mirando pa'lante y las manos detrás, visto, visto, mirad pa'lante. A ver, ya, ya. F.P.T.